¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Indy Mob, los saluda Sebastián Huerta, gracias por estarnos acompañando en este viernes 26 de enero, son las 19.06 y como todos los viernes está aquí George, es hora. ¿Qué tal Zapan Dilla? ¿Cómo estamos? Ahora sí, ni tarde, ni sin sueño. Ni sin sueño. Ni sin nombre. ¿Cómo estás amigo? Muy bien, muy bien, aquí cerrando una semana pesada, pero pues chévere. Ya nos vamos a descansar. Lo bueno es que ya es viernes, ¿no? Eso que ni qué. Y bueno, pues aquí en la cabina le damos la bienvenida a Bestia María. ¿Cómo están? ¿Qué tal? De lujo, anda. Saludos a México. Saludos. Excelente, cara. Ahora sí, ¿quién es Bestia? ¿Quién es María? Ahí, este, nosotros somos los bestias. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Pero siéntense, por favor, para que la gente sepa quiénes están hablando. Yo soy Víctor Guzmán, guitarrista de Bestia María. Yo soy Víctor Cuellar, el otro libro también. ¿Y dónde dejaron al resto de la banda? Ahorita andan de fiesta en una alfombra roja los muchachos. Andamos divididos. Este, ellos andan en una alfombra roja en una fiesta, este, porque pues ahí la gira ahí no nos permitió. Ya ves cómo está la Ciudad de México de, de transitable. Ajá. Entonces, así por, por los espacios de tiempo, ellos andan allá y nosotros hablamos acá con ustedes. Es su primera vez acá en la CDMX. Ajá, es la primera vez aquí en CDMX. Ajá. ¿Y qué tal los trata el Power Chilango? Ajá. No, pues la verdad es que nos está tratando muy bien la gente, este, no esperábamos este apapacho, ¿no? De parte de, de todo, de toda la raza chilanga. Ayer estuvimos presentándonos en el Metro San Lázaro. ¿Y qué tal les fue? Pues muy bien, muy interesante y, este, pues ver a la gente que sí, sí les latió lo que traíamos. Este, a pesar de tener unas pequeñas fallillas técnicas, se dio con madre y, bueno, no sé si puedo decir. Ah, qué bien. Ah, porque olvidamos decirle. Es viernes y censura, pueden decir lo que quieran. A huevo, nada. Ya valió. Ya valió. Ya está con madre, pues nada. Es universal. Este, no, sí, la verdad estuvo con madre y la reacción de la gente, este, pues sí les latió. Ajá. Este, y ahora vamos a estar más nochecita, ahorita que son las siete, diez. Ajá. Vamos a estar como a las once ahí en el, en la comandancia, en la calle, ¿qué? Sí, surgente, es casi enfrente del parque hundido. Ándale, casi enfrente ahí del parque hundido y vamos a estar, este, yo creo que cerrando el evento. Y después otra vez en la comandancia. Ajá. Y después ya más noche en la otra, en la otra comandancia, ¿no? Así porque hay dos comandantes. Sí. Entonces, ¿en cuál es la que se van a presentar? En la que venden cheve, ¿no? Las dos. Ajá. Ah, ya entendí el chiste. Es que yo no conozco esas comandantes. Sí, en la posada del periodista, creo que te llevaron ahí después de, fue el after ahí. Ah, no era el after ahí. Pero sí, este, bueno, pero sí, díganle, ¿en cuál comandancia? Porque hay dos. Ah, bueno, ahí en la, en la que comentas acá. Sobre insurgentes. Sobre insurgentes, casi enfrente del parque hundido. Ajá. Ahí vamos a estar. Para que estén al pendiente. Ajá, para que estén al pendiente y mañana en el gato calavera en la colonia Roma. También insurgentes. Pero ya más cerca de la glorieta de los insurgentes, ¿no? Exacto. Un poquito más cerca. Oigan, ¿y qué les pareció el escenario de ahí de San Lázaro? Estaba súper bacán, ¿no? O sea, ver acá el tren atrás. Sí, es bien urbano y de hecho es lo que le da como que ese aura que te conecta con toda la gente porque muchísima gente utiliza el metro. Entonces, pues, está muy padre porque tienes atrás ahí el metro, el naranjado, haciendo un contraste ahí con madre y con la... Oye, y, y no sé, o sea, ustedes como guitarristas, ¿cómo le hacen ahorita que está haciendo un chingo de frío? No, pues, te la pelas. Te subes a tocar y... Cayéndose los dedos ahí. Meta las manos en agua caliente antes de tocar. Sí, no, pues ahí, ahí, ahí nos tienes como infelices, ¿no? Así. Pongan las manos en las manos. Está cabrón. Sí, los vengan así, si nos que traen pajis o no, ¿qué pasa? Bueno, ustedes son guitarristas, imagínate el bajista con cuerdas más gruesas, se la debe de pelar doble, güey. Sí, no, güey. Está cabrón. Pero sí el calor de la gente, güey, hace que va a dar el friecito porque sí, eso ha estado rico el frío últimamente. Sí, pero no, no se compara con el de Saltillo, güey. Es el frío de aquí, ¿verdad? Qué bueno que nos venimos para acá. Y así es el refrigerador. Oigan, y desde el 2014 que inició la banda, ¿cómo ha evolucionado la escena en Saltillo? Pues, fíjate que han surgido nuevas propuestas, este, porque hubo un como que un pequeño tiempo donde los grupos así como que, pues, dejaron de sonar, dejaron de haber tocadas allá, este, por lo mismo, la misma cuestión de la inseguridad allá en Saltillo, este, pero ahorita como que está resurgiendo ahí la escena, este, y pues te topas a bandas como Pijama, como Intudecid, que son de Saltillo, son bandas saltillenses. Violenta también. Violenta, The Burying, Burying the Temps, este, no sé, un chingo de bandas que tienen un chorro de propuestas, Septum, este, en la misma escena, pues, rock and rollera, ¿no? Este, ahora ya se está haciendo un festival, ya es el tercer año consecutivo que se va a hacer, contando este año, este, el Festival Zapal, aludiendo a la Sierra de Zapalina Media ahí de Saltillo, ¿no? Este, y pues el año pasado estuvo Kinky, estuvo El Gran Silencio, ha estado, pues, Jonás, Plastilina, Molotov, y ahora este año, este, se anda confirmando ahí Café Tacúa, ¿no? Los claxons estuvieron, y ahí estuvo, pues, estuvimos ahí tus servidores, Vestia María, junto con Pijama, que somos bandas, pues, de ahí, locales, de Saltillo, y pues te das cuenta que sí, sí hay mucha propuesta, nada más ahí lo que falta, pues, es como que los espacios para promover el arte, ¿no? Este, pero se está volviendo a abrir esa brecha, y, y, pues, estamos muy orgullosos de eso, este, y, pues, a ver qué, qué, en qué, en qué termina, ¿no? En qué sigue evolucionando eso. Vamos a enviar nuestra corresponsal de Saltillo, porque justamente tenemos una compañera que antes era de Alay, la revista, y ahora ella es del programa de G-Mob, pero vive allá en Saltillo, y sí, nos había comentado que hubo una época en la que no se podía ni salir a divertirse, ¿no? Precisamente esta cuestión de la violencia que azotaba la parte norte del país, pero qué bueno que sigue habiendo, ¿no? Y aparte hay muchos lugares también allá en Saltillo donde se puede ir a tocar. Sí, 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 de hecho, este, ahí, por ejemplo, los, los lugares, los bares que, que, que han necesitado de las mismas bandas locales, entonces, este, pues, sí, está con Madre la necesidad. Oigan, ¿y qué los trae por acá por Ciudad de México? Por la necesidad, cabrón. ¡Ja, ja, 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 ja! La pura necesidad. La verdad es que ha sido algo entre fortuito y, pues, innecesario, porque hicimos nuestro primer disco y por azar y del destino, Flaco Díaz lo escucha. Es un productor de Monterrey que fue el que sacó al Gran Silencio, a Kinky, a Plasclina Mosh, a Zurdo. Vaya, él fue el responsable de la avanzada regia, entonces nos escucha, le gustó el disco y nos dijo, pues, este, vámonos al cielo. Sí, entonces nos invitan a Juárez, en Juárez ya nos vio en vivo y dijo, por nada, ¿verdad? Y ahorita Flor Romero nos está tirando el paro con todo lo que es la, la gira de medios que no nos pudo caer mejor, la verdad es que Flor es una chulada de manager en ese sentido y, pues, aquí andamos con ustedes, entonces, pues, bien contento, la verdad. Qué chévere. Y silencios de la tierra, ¿de qué va? Pues, habla de todo un poquito, habla tanto como de liberar tu mente del dogma, de los cánones, de la sociedad, que te des cuenta que hay otras formas de pensar que tal vez por la misma rutina, este, y la misma, este, pues, programación que hay. La misma sociedad te va llevando a... Te hace pensar que no hay nada más, entonces, de eso se trata la temática de la letra y también hace una conciencia más, este, ecológica con respecto a la madre tierra y de repente como que tenemos entre tintes, es no políticos, pero sí como más mentalistas y de repente medio shamanicos y como que una onda siempre espiritual e intelectual en el sentido no de ser culto, sino en el sentido de utilizar más tu propia mente para poder liberarte de todo esto, porque al final del día es autoimpuesto. Entonces, cuando te das cuenta, te das cuenta que hay más libertad dentro de ti de la que puedas imaginar. ¿Y ustedes se sienten libres? Sí. Sí. Ha sido un sacrificio enorme como en todo. Realmente yo creo que para sentirte así tuviste que desapegarte de muchas cosas que pensabas que eran necesarias, pero al final del día, la satisfacción es lo que alcanza a ver, las sorpresas que te da la vida, los momentos, las personas, es increíble. ¿Cuáles eran sus mayores apegos? Pues, por ejemplo, el miedo al, por ejemplo, al trabajo, este, de decir, oye, tengo que tener un trabajo de cierta hora a cierta hora, entonces, pues, decir, pues, bueno, se pueden hacer otras cosas para poder hacer lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, el apego a la familia, o al lugar, o el miedo. A tu misma zona de confort, ¿no? Ah, exacto. Entonces, a salirte exactamente de la zona de confort, que es yo creo que lo más difícil y para muchas, de hecho, me incluyo, fue lo más difícil. Y me imagino, ¿no? O sea, salirte de la zona de confort, de estar en Saltillo y atreverte a venir a la Ciudad de México, a mostrar tu material, todo ese rollo, debe estar como fuerte, ¿no? Sí, pues, dices, ay, claro, pues, si la dudas, o sea, porque, pues, no sabes a lo que va, no sabes, no tienes, tienes expectativas, más no tienes, este, una noción segura de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, sí, es como que, pues. Sí, lo bueno es de que también la misma gente y la misma respuesta de gente que saben, o sea, ha sido clave para nosotros seguirnos impulsando, porque, pues, de otra forma, yo creo que no estaríamos aquí. Oigan, ¿qué les parece si íbamos a escuchar un tema de Bestia María? Súper bien. Creo que, sí, íbamos a escuchar Silencios de la Tierra. Claro, sí. Y, eh, no se los peguen, seguimos con más aquí en Indymob a través de Radio 13. Hola, hola. Yeah. Sí. ¿Qué otras canciones quieren que suene? La de Imperio. La de Imperio. Vamos a sacar el video mañana a las 12. Imperio y... ¿Cuál es? Puede ser que, pues, ponemos que Wolves. Wolves, sí. Esos tres videos, de hecho, están... Entonces, mañana sacan... Ya que quedan Imperio a las 12, sí. Ah, o sea... Ya lo tenemos nomás. O sea, a las 12 del día o de la noche. Ah, cámara, cámara, cámara. Ya lo tenemos, o sea, ya está arriba el video, pero pues así como que ya hemos estado quedando de fragante. Ajá. Ven a darles unos saludos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el video? Pues, por ejemplo, la letra de Imperio... Saludos, bandito. Saludos a todos. Pues la sociedad, las sociedades, las guías, las cosas por diferencias ideológicas, nos hemos estado en la madre, entonces... Saludos a toda la banda de Saltillo, a Huevo. De hecho, no tanto de una manera así como que protestas sin propuestas, sino... Así como que... Más sentir como humanos que como... La frica... 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 O sea, en paleta, yo aquí... No sé que está viendo el vito... Angoloso... Destinado a repetir... Sí, 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 porque pues como que todo siempre apunta a que la sociedad, todo el sistema en sí apunta a que no se estemos donde la madre. Oye, a mí, ¿quién de todos trae este como crecimiento espiritual? O son iniciados en alguna onda. Mira, yo desde chiquito siempre he estado... Me han tocado experiencias fuertes en el sentido de, por ejemplo, hacer que esté loco, pero en sentidos de omnis y cosas así, interactuar y cosas así. Y desde ahí como que... Y me empecé a meter con las culturas antiguas y los viajes con ayahuasca. ¿Qué tal son los viajes con ayahuasca? La mamá. Porque así pasa mucha fea, ¿sí? Hace cuenta que... Tú también ya le... Pues sí, fuimos juntos, fuimos como grupo, ¿no? A una unión... Ajá. De ayahuasca, una ceremonia de ayahuasca con un chamán. Fuimos... Vamos todos los dos y el... Y estuvo colmado. Y el bajista también es de un ayahuasco, le encanta. Pues sí, espérate, no esté la piel. ¿Qué estás sacando de los tráficos? No, yo no es censura. Ay, yo le puse mi... ¡Ah! ¡Sigue corriendo allá, güey! ¡Muente! Oye, pero... Ahora sí ya puedes empezar a... A transmitir. Entonces, de chiquito también... Había libros de metafísica y cosas de estas. Entonces, cuando empiezo a crecer y veo todo... También, si veía a los políticos en la tele, Y me dice... Entonces, de chiquito ya crees... Es como que yo soy papá aparte. Entonces, yo desde chiquito les digo... Que no nos chamaquen, cabrón. Eso es lo que queremos hacer también con el mismo. Que no se chamaquen el lavando. Sí, pues que sea metal, pero que no hable de muerte, devastación, o sea... Cosas satánicas, ni nada de ese pedo. O sea, es que tenga un contenido y que lavando, pues... O sea, le ayuden. O sea, que sea positivo, un mensaje positivo para la sociedad. Porque si no... Utilizamos muchos símbolos. Por ejemplo, en el video de silencios está el águila. Por ejemplo, con las esculturas estuñopeñas. Los eridos yaquitos son un símbolo muy fuerte. La serpiente, pues acá también son símbolos muy fuertes. El fuego, por ejemplo. Entonces, la chava que sale en el video es la madre tierra. Pues también la madre tierra. Entonces, mucha gente me dice... Es un idioma estético, pero no, nada que ver. Sí, a lo mejor son símbolos muy espirituales de los indios, ¿no? Y luego, o sea, en el video se puede ver cómo le empieza a caer como petróleo, ¿no? A la chava se empieza a cubrir, al águila. Una estatuilla de un humano, un figurito así de madera. Y luego todo se empieza a quemar. Menos la chava, ¿no? Todo se empieza a quemar. Entonces, así como que... Pues así como el ritmo de que vamos con ese mensaje, que el ritmo como el que vamos de pinche chingo de contaminación. Entonces, pues vamos a valer nada, ¿no? Es más que nada por eso. Y ya estamos, ¿no? Sí, ya estamos. ¡Madre! Ya estamos. Ya estamos. Ya ahora más. No sé si vieron esa del reloj del fin del mundo. No, ¿de cuál? Este... Hay un reloj del fin del mundo que no había avanzado desde 1950. Y ya estamos media hora más cerca de la medianoche. Ajá. O sea, se supone que la medianoche es un catástrofe... Una catástrofe mundial que cambiaría a la humanidad así como la percibimos, ¿no? Al mundo como lo percibes, va a cambiar. Por la amenaza nuclear que existe ahorita. Ya está bien cabrón. Ya se acabó la frente. O sea, hasta que el Dan te diga, ¿no? No mames, qué loco. Sí, pero creo que ya nos toca verlo, ¿verdad? Esperemos que nadie. Esperemos que nadie. Esperemos que nadie. Pues como dijeron en los Simpsons, ya es que no se equivocan. Es que ellas hicieron los nuevos Nostradamus. Sí, güey. Al chile, güey. De que estamos experimentando cosas que no íbamos a experimentar hasta dentro de 10 años. Sí, hay una rola que, por ejemplo, se llama presente y habla justamente de eso de vivir el presente y la orilla. Porque eso sí, la gente... El cerebro también se la pasa remordiéndose o preocupándose cuando realmente todo está aquí. O evadiéndose en la red social, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Oye, ¿y por qué metal? Pues... Lo que nos gusta. Sí, es que ahí en el norte, por ejemplo, está Texas y está Coahuila. Entonces, pues, en Texas, pues, estaba Pantera, estaba Decto, entonces, como que la influencia fue muy fuerte. Entonces, este... Yo una persona, pues, casi no escuchaba por la radio y todo me llegaba así. Y mis camaradas me pasaban caseros, o listos, en esa época. Entonces, pues, fue así como que cuando nacían las bandas, así, pues, me tocaba así de... Y él, entonces, la primera vez que escuché... Bueno, para él desde chiquito, mi papá me ponía los dígitos, a Coahuila. No, y a mí me hicieron metalero a mis primos. O sea, me enseñaron así de que a huevo. Por favor, ponte a escuchar este pedo, este pedo, este pedo, estas bandas sencillitas. Pues, empecé escuchando Linkin Park, Linkin Biscuit. Con mis dos primeros discos. Y luego ya de ahí, este... Pues, ya más rudo, más rudo, más rudo, más rudo. Y hasta que llegué al death metal. Y, pues, tuve una banda de death metal, de la chingada, con el baterista. Este... Y siempre fue como que... Se deshizo esa banda. Siempre nos jalamos así a otras bandas. Y hoy hicimos otra de cumbia, así como estilo... Cumbia con rap, estilo Gran Silencio. Ajá. Ay, qué amor de esta. Sí, estaba chingón esa banda. Pero, o sea, lo que está loco son los altos, ¿no? Sí, los altos de género, sí. La diarrea, este, musical, ¿verdad? Que se da ahí. Y luego hicieron algo como... Y luego Ramón Ayala. Después de eso me metí en una banda de reggae. Ajá. Como guitarro y vocal. Y luego ya me invitaron a... Yo creo que habían invitado al baterista. Ya lo habían me expido. Es un novio. Son novios. Son novios gay. Este... Como gay creo que es tipícito. No, ya, ya, ya. Es que tienes que decirlo, güey. Hay que ser incluyente. Sí. No pasa nada. No dejas fuera toda esa sociedad. Estoy grabando todo. Te tienes que respetarte. No, pero... Por un lado de la música, todo... Güeybra y todo. Y salió discriminativo el señor. Ajá. No, para no. No, ya, este... Ya después de ahí ya pues hicimos lo de bestia. Y pues con madre ya... Aquí ya nos quedamos, hace cuenta. Pero pues siempre como... No sé si les comentaste. Pues venimos de familia de músicos... Casi todos. Venimos de familia de músicos. Es que no había para dónde hacerse, ¿no? Claro. Claro, sí. Y qué tan... Fácil o difícil es venir de una familia de músicos. Pues a mí... Está con madre. Porque, por ejemplo... Víctor le tocó con madre porque su familia tocan así... En sus fiestas y así... Pero en mi caso... Ajá. Pues sí había músicos, pero por ejemplo... Sobre todo mi bisabuelo, él sí tocaba muchos instrumentos y así... Pero como que se fue perdiendo un poquito. Ajá. Entonces cuando yo crezco, le digo... ¿Para qué hacer músico? Me dijo, estás loco, me tengo que ir en mi casa. Sí, es que por eso les decía, ¿no? O sea, igual como músicos de repente hay unos que... No, quiero que te dediques a lo mismo que yo, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay otros de... Órale, ¿no? Pues te enseño. Sí, ándale. Y a mí me tocó de que, pues... O sea, sí, chido que te compré una guitarra y tú estés a ser músicos... Pero otra cosa es que te dediques a ese pedo... Pero pues él no entiende lo que sientes cuando estás tocando... Entonces, pues yo le dije... Papá, es que si no hago esto voy a... O sea, me voy a morir en vida, básicamente. O sea... Ah, bueno, eso sí. Yo dije... Sí, sí, sí. Y ya después mi papá me dijo... Oye, güey, ¿entonces si quieres ser músico? Y yo, pues sí, güey. Me encontré en Canadá. Me dijo, bueno, vente y me viniste a la cámara. Ah, qué amor, qué amor, no. Sí, Julgato, yo me voy de mi casa y me voy a Canadá. Sí, güey, chingada. Y ya vamos con mamá. Sí, yo me voy a... Sí, yo me voy a... Al taxi de la monja. Sí, güey. A verla, güey. Sí, es un barrio, güey. Vamos a que de tu casa no se... Bueno, vamos a que de la... Llegar a su madre y todo. Eso es rebeldía, güey. Sí. Está con un amigo que decía... No, me voy a castigar, güey. Y voy a dejar el carro. Voy a pedir taxi. No, tú cabrón. No, pues sí, pues este muchacho se me fue para allá. ¿Pero en inglés, papá? No, pues no, güey. Es que estaba en la colonia francesa. Sí, en el inglés francés, güey. ¿Dónde era el japonés? Oye, sí, da mucho asiático. ¿Ya en Canadá hiciste otra banda o...? No, bueno, ahí yo ya empecé a tocar ya más. Ahí me recibió un camarada y pues ahí como que pues andaba ahí viendo qué hacer. Mi camarada, él se dedicaba a construir casas, pues al bañito. Ahí hace otro pedo, o sea, al bañito. Entonces, pues me dijo, pues vente, llame a la construcción. Y pues ahí andaba y como que ganaba para la semana. Y me decía, güey, seguía tocando y ya está aquí. ¿Cómo me localizó? Y la neta, se lo mató a quitar algo. Fue yo creo que de las mejores experiencias de mi vida. Yo creo que fue de las etapas más padres porque ya estaba en la escuela, ya tenía un de agudos. Ajá. Y pues me tocaron maestros, pues, por ejemplo, como Luis Cepeda, que se ganó un gran composición plásica, nos daban música clásica y otros que nos daban... Ah, ¿todavía te tocó en la casa de pintor allá en San Agui? Sí, sí, en San Agui. No, no creo. Ah, ok, ok. Y me tocó, pues, Alexander Acha apenas estaba estudiando ahí. Ajá. Este, Dulce, todavía no salía en R.B.D., toda tímida. Ya es por la gaca, encuadrada. Estaba Camila Soddy, también estaba con nosotros en clases de ingeniería, pero la wey estaba ahí porque la metió en una huevo o no sé qué. Ah, se metía, literal, se metía al salón con sus panzas, así, todos apretados, todos así. Hasta el maestro así de que, literal, ponía a osillas y se acostaba a dormir a la vez. O sea, nadie le decía nada. A mí se acostaba a Hispans. Ajá. Y chévere. Sí, 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 y pues, maestros ahí me dieron clases de guitarra y también estudié ingeniería en audio. Me dio clases, Salvador Tercero, pues, el que les grabó el primer disco de los de Capeta. Este, ahí me dieron clases de guitarristas. Que ya después hizo su escuela, ¿no? Se habla al audio. Sí, 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 sí. Y, de hecho, pues, también me daba clases Leopoldo Gutiérrez, un guitarrista de miedos. Y tú lo estabas, pero, ¿qué más? Se va a estar desquiciado. Estaba por Raúl Gardón, el director de orquesta de Juan Gabriel. De hecho, fui a tocar a su rancho con otra banda que armamos ahí. Y Raúl Gardón, un huerquito que en ese entonces tenía 14 años tocando con Alejandro Guzmán y Gloria Treves. Y así, chévere. Dice, está bien pinche harto, son tres notas. Porque, pues, imagínate, chiquito tenía ya perfect pitch tocando piano. Y luego, al bajo, en dos años, el güey se volvió una puta bestia. Recuerdo que en las fiestas que hacíamos, se juntaban los maestros, a veces caían los maestros y así. Y se ponían a llamear pinche huerquitos y rompiendo más estos ojos y caían los maestros. Muy, muy, muy padre. Raúl Gardón era un único. Y, pues, otros grandes músicos así que también iban a estudiar de fuera. Me tocó, este, se rompió un cuate que era de Veracruz. Este, y el güey así que todas las de estos Dream Tearer las tocaba así. O sea, rompé la letra y güey así. Entonces, bueno, estos güeyes, ¿cuándo me iba a alcanzar? Yo cuando llegué y me quedé ahí en medio. Y ya tenía así que me iban a ir a meter. ¿Y en Canadá? Sí, sí. ¿Sabes las escalaciones? No, hombre, compadre. Entonces, pues, ahí me la peleó porque tuve que reaprender, ¿no? Ajá. Y después, entonces, ya empiezo ya, o sea, a otra. ¿Y luego te regresas con la banda? Sí, ya acabé la carrera ya. Este, pues, me empezaban a ofrecer otros trabajos, pero no me gustaban porque aquí como que todavía había mucho, pues, mucha grupera me dieron oportunidad de empleo acá en Musar. Ajá. Y, pues, era así trabajar con John Sebastian y toda la banda así, pero, pues, la verdad también la música válida. No le tengo el gusto como para hacer un buen trabajo. Ajá. Entonces, pues, dije, no, no, la voy a hacer porque, pues, no me gusta mucho. Entonces, ya me regreso y las bandas también que había como que todos se fueron así como que, pues, decías, híjole, ahora te hago porque ya no hay patrocinio, ¿no? Ajá. Ya se acabó la escuela, güey. Me voy a Casiber, guapas. Sí, me voy a Canadá otra vez. Ajá. Entonces, ya me regreso a Saltillo. Este, me casaron. Ajá. 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 No, me casé a los dos años, tengo mi primer hijo, después tuve el niño al año y medio. Y, pues, con nada, era un rato casado, pero comí de cuenta que, como que yo tenía una historia de, pensé que ya me iba a calmar, pero, ajá, mi madre. Entonces, entonces, me habla el vocalista que me dijo, oye, güey, que estoy haciendo una banda. Él estaba conmigo en una banda cuando él estaba, fue la primer banda de New Metal en Saltillo. Ajá. Entonces, me decía, güey, calle, sobre si empezamos a tocar con Bestia, este, al principio era otro guitarrista, era otra bajista, y empezamos. Y al año, como que ya se empieza a formalizar todo el asunto, que hay Víctor, y después hace poco cambiamos de bajista. Entonces, pues, ahí han sido como cuatro, casi cinco años que han estado así, pues, de repente, pues, llega la Cuca Saltillo y la abrimos nosotros. Y esto, nosotros, ¿no? O sea, como que, la misma música y la calidad, porque yo soy muy clavado en la hora de los ensayos de que hay que ensamblar bien, que es mucho la mente, la métrica, el tiempo, la armonía. Entonces, todo ese tipo de traítos, como, se están viendo en vivo a cuenta. Sí. Por eso, así como que los productores mismos, y hasta la misma gente, y se me digan algo, traen que es diferente a las demás bandas, porque la mayoría dicen que son músicos y no escriben. O sea, se tienen que tomar en serio, pues, ser músicos también. Hay empíricos que no, bueno. Pero la mayoría, pues, sí, de repente, pues, dices, oye, que se pasa un poquito de armonía contra el Perón en los años, güey. Entonces, también yo siento que es un club grande que tenemos en vivo. No, o sea, y más si hay un director musical tan clavado, güey. ¿Cómo es? Eh, este, este men. Nah. Pues nos somos bien clavados. De, güey, esa pinche nota, no vaya, y eso no... 16 milisegundos tarde, güey. De que el... De que más... Dejale, tocando, de que dale, o así nos estamos diciendo. De que dale, güey, güey. De repente sí nos vamos nuestros encabronados, nuestras peleadas, güey. De que... Ah, güey, es que... Pero me dice, o sea, de que no, pues, así ya sabe, pero pues... Y nos complementamos bien chingado, porque de hecho, en el disco, si lo escuchas, nuestras guitarras están pañadas. Y ya de repente no sabes quién es quién. Vamos a empezar. Estamos de regreso aquí en IndieMob, seguimos platicando con Bestia María, una banda de Santillo Coahuila, que está de gira en la Ciudad de México. Y bueno, si siguen la transmisión en vivo, se perdieron unos buenos chismes de fermata. De la transmota, de la transmota, de la transmota. Porque hashtag... Incluyendo a Camila, sorry. Es más para que... Nada más y nada menos que a la exvieja le digo luna. No te voy a dejar solo, yo me sé unos chismes de fermata, que cuando estaba estudiando Natalia Lafourcade, ya la gente llegaba a la escuela y la querían sacar para autógrafos. Pero su inseparable amiga Jimena Sariñana no entraba a las clases, se la pasaba fume y fume en la cafetería. Y eso se lo debo a un amigo de una banda que se llama Taviros, no sé si todavía sigan. Pero era de la generación de Jimena y de Natalia. Entonces, si alguien le quiere invitar a una cajetilla a Jimena, yo creo que todavía fuma. Es una chulera, Jimena. Buenísimo. No, estamos para acá, Antón. Ay, perdón, perdón, es que ando bien tumbado. Pero sí, y cuéntenos qué planes tienen de regreso en Coahuila. Bueno, ya de regreso en Saltillo no tenemos ahorita una fecha. Pero hasta el 3 de febrero, el próximo fin de semana, vamos a estar en Manzanillo. En el Manzanillo Live 2018, junto con Panteón Rococó, Molotov, La Cuca, División Minúscula y Jonás. Entonces ahí va a estar con la playita. Y en Saltillo, Saltillo, pues no hay mucho plan. La idea es irnos a Monterrey a grabar los siguientes sencillos ahí con el Flaco 10. Empezar ya y trabajar en el segundo disco, esa es la siguiente programación. Y antes de junio, otra vez echamos la vueltecita por aquí. Oigan, y con su cercanía con los Estados Unidos, ¿se han ido a tocar por allá? Ah, sí, estuvimos en el South by Southwest. Estuvimos tocando el año antepasado. Pasado. Tocando en el South by Southwest, en Austin, Texas. Y pues hasta ahorita es la única experiencia que hemos tenido allá del otro lado. ¿Cómo les fue con ese festival? Porque sé que es de los más importantes y salen un montón de conexiones para todos lados. De hecho. No, pues la verdad nos fue con mal. De hecho estuvo bien bizarro porque al principio llegamos y como que toda la gente, pues veías así de repente gente trajeada y así. No, pues para cuando acordabas andaban todos así. Entonces la gente allá es una chulada porque pues allá, para lo que actúan las premias, digamos, a la norteña, allá es el metal. Nos fuimos a la mera cuna, ¿no? Sí, en mero Texas. Y Austin es como un pedacito de California, digamos, donde la gente no discrimina, son bien incluyentes. La gente, Austin, una chulada ya. De hecho, cuando terminamos de tocar, había acabado de terminar este... Este, Deftones, ¿verdad? Estaba tocando en la plaza, en una plaza que tenían ahí, este, gratis. Ya no los alcanzamos a ver. Porque llegamos, llegamos, o sea, justo, ¿verdad? Llegamos y bájate y baja los instrumentos y así directos a tocar. Después de nueve horas, ¿verdad? De viaje. Después de viaje llegamos a poco, carámalo. Porque los permisos y que la chulada, vete hasta el otro puente. Y la verdad es que no estaba trabajando en la chulada. A ver, a ver cómo se va a poner ahora, ¿no? Creo que se está poniendo... El color naranja. Y difícil. Y no es el de México, ¿no? Pero que a varias bandas ya les han estado como empezando a negar que visa de trabajo en el... Esto, en el... Sí, no, Hintracht, no truque. ¡Ah! Oigan, ¿redes sociales para que la gente esté al pendiente de la banda? Claro que sí. Nos pueden encontrar en Facebook como Bestia María, en Twitter como Bestia.maría, en Instagram como Bestia.maría, Spotify, iTunes, SoundCloud, Xbox Music, Google Play como Bestia María. Busquen el álbum Silencios de la Tierra y esperen el segundo sencillo. Y también estamos en YouTube, ahí tenemos tres videos que hemos subido, está Vols, el sencillo de Silencio de la Tierra. Y mañana a las 12 vamos a sacar un nuevo sencillo que se llama Imperio también del disco y pues ojalá les guste. Y canción con la canción con la que nos vamos a despedir. Muy bien. ¿De qué habla Imperio? Imperio habla precisamente ahí de los dogmas que estábamos platicando aquí fuera del aire, de cómo la misma sociedad te ha orillado a seguir un modelo, un estilo de vida que todos seguimos por consecuencia de eso mismo, ¿no? De que te han llevado a eso. Entonces, pues es más que nada como una pequeña protesta. Y desde tiempos inmemoriales, ¿no? De cómo han sido las opresiones sobre otras culturas y se han perdido cosas muy buenas. Y cómo se vuelve a repetir ese mismo modelo. O sea, si tú investigas en un libro que se escribió en 1940 de Control de Masas, te encuentras cosas, te van a decir cosas que ahorita son aplicables todavía. Y que se utilizaban en ese tiempo y que se sacaron mucho tiempo atrás. Entonces, te habla como que eso, de ese ciclo que tenemos, este, tan repetitivo y tan jodedor, ¿no? Pues para toda la gente. Estoy ahí concentrado. Para que no se dejen joder a ritmo de metal, ¿no? Exacto. Les llamaría muchas gracias por venir a IndyMob. Muchas gracias a ustedes, IndyMob, por la invitación. Los esperamos de regreso acá cuando vengan a ver con él, a recoger los resultados de esta gira. Claro que sí. En junio vamos a volver, este, porque vamos a volver. Entonces, si nos, este, quieren invitar, aquí está. Nosotros lo dijimos, ¿no? ¡Pues sí! Gracias por haber venido al último programa de IndyMob. No se despeguen, seguimos con más aquí en IndyMob a través de Radio 3. ¡A huevo! ¿No ves lo que le pasó a la historia? No, yo pasé, le he sufrido. Sí, que bueno, sí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.